hola como están ya que es la piña y haya salido de estas raíces que tenga unos meses ya en este frasco con agua que anteriormente lo habíamos hecho vamos a hacer estar un agujero en la superficie para poder plantar la entonces la vamos a retirar de esta manera y vamos a dejarla empezar a echarle tierra anteriormente ya habíamos preparado la tierra con vitamina digamos tenemos que presionar un poquito no tanto para no ahogar la raíz y